Cuando nos propusimos diseñar el colchón RS-10, teníamos una idea clara. Crear el mejor colchón de nuestra historia. Para ello usaríamos la tecnología más avanzada, invertiríamos el tiempo que fuera necesario y pondríamos todo nuestro empeño para lograr una sensación de descanso y una estética que dejaran huella. Y vaya si lo logramos. El RS-10 es nuestro orgullo, el modelo más impactante de la marca. Imagínate, un colchón de 1,50 x 1,90 viene cargado con casi 6.000 muelles, desde el núcleo hasta la doble capa de micromuelles en la superficie, gracias a nuestra tecnología MicroSan patentada. Esto no solo asegura un producto de gran durabilidad, sino también una firmeza ideal y una comodidad incomparable en su tumbada. Además, este modelo estará abierto en la exposición, por lo que podrás mostrar al cliente el corazón de esta pieza única. Diseñado específicamente para un segmento del mercado exclusivo, el RS-10 se dirige a consumidores que buscan lo máximo en calidad y rendimiento, que valoran la diferenciación y exigen una experiencia de descanso inigualable. Este colchón representa una solución de descanso destinada a un público elitista y conocedor, capaz de reconocer y valorar la singularidad y la innovación tecnológica que distingue al RS-10 dentro del mercado.